El oficio del pastor es duro, es mucho tiempo y conforme vas trabajándolos, pues es que al final te va enganchando. Hay que tener esa afición, ese amor a los animales para estar todos bien con ellas. Es un oficio que parece que lo puede hacer cualquiera, hay una imagen que parece como que el más tonto puede ser pastor y no es tan fácil como parece. Yo cuando llegué aquí sé que hicieron apuestas conmigo, a ver cuánto dinero habían apostado porque me lo tendrían que dar todo, si no me ha venido nadie a salvar el culo, nadie. Es muy difícil, tienes que tener mucho amor por el sector para avanzar. Es un trabajo que ha evolucionado en muy pocas cosas. Tantas generaciones nos estamos matando a trabajar y no se valora. Es inviable estar 24 horas, 365 días al año. Mi abuelo iba de pastor al rico del pueblo por un trozo de pan, pero ahora eso es inviable. Todo tiene que evolucionar, bueno pues nosotros en ello estamos. El nacional está prácticamente extinguido. Los ganaderos pequeños tienen que acudir a todo, a la función de pastor y a la función de ganadero como empresario. La vida ha cambiado y la gente joven tiene otra forma de vida. Mucha gente nos conocerá por los museos. Somos los últimos modicanos y por desgracia va muy rápido. Los ganaderos pequeños. Los ganaderos pequeños. Los ganaderos pequeños. Los ganaderos pequeños. Los ganaderos pequeños.